Este fin de semana, bueno, la asociación nuestra que se llama Asociación Scout Aeronaval va a realizar un encuentro en la sede nuestra en calle 20 Bicigaray donde, bueno, los dirigentes de varios grupos, particularmente en 4 o 5 grupos vamos a sentar, a juntar, a trabajar un poquito sobre programas de chicos y jóvenes como para mejorar cada día el trabajo con nuestros niños y jóvenes, ¿no? La idea es, bueno, crecer cada día más en la producción de los adultos y mejorar el servicio de llegada a la comunidad y a cada uno de nuestros jóvenes Así que, bueno, la idea es esa En principio estamos juntando, van a partir de las 9 de la semana en la sede nuestra La asociación Escuela Aeronaval es una asociación que se realiza de cautismo de tipo tradicional donde se mientan y se trabajan específicamente sobre los que Baden Power, el fundador del Movimiento Scout, realizó en un principio La totalidad de todos nuestros programas son tradicionales con una óptica un poquito centrada, digamos, en la ciencia y en la tecnología tratando siempre, obviamente, de encarar a los niños y jóvenes hacia la realidad que tenemos día a día y hacia el futuro que tenemos, ¿no? Nuestro grupo tiene ya 20 años de antigüedad de San Bernardo y hace 3 años que estamos con la asociación Escuela Aeronaval Realizamos varias veces y tenemos a nuestro chico realizando capacitaciones en lo que es trauma, en lo que es todo trabajo comunitario se trabaja mucho, mejor dicho, estamos intentando realizando vínculos con instituciones aeronáuticas y con el aeronáutico, además de tuyo, como para empezar a trabajar un poquito más de la hoja aeronáutica Vemos que, bueno, nuestra localidad en particular no tiene aeropuertos entonces nosotros orientamos un poco más al trabajo terrestre en particular hacia las distintas instituciones que tenemos en las localidades y, o sea, por ejemplo, si algún lugar necesita en particular una colaboración, una ayuda, una mano bueno, ahí van nuestros hijos a tratar de colaborar en cuanto tenga nuestro alcance, ¿no? Reiteramos, mañana entonces, desde las 9 de la mañana en la sede del Grupo Scout Natanael allí sucede este encuentro Somos Radio Noticias